www.achiras.net.es, el portal de Girón. Las instalaciones del Complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que lucen arruinadas, se vieron más afectadas por la aparición en sus paredes de grafitis. Se desconoce los autores de este reprochable acto, que se presume ocurrió pasadas las 11 de la noche del día martes, hora en que las instalaciones quedan en penumbras. En la misma noche, en el Colegio Ciudad de Girón, las paredes de los baños de damas y de una aula también fueron manchadas. Una situación que nos incomodó a todos, porque bueno, ponernos a pensar a dónde se ha llegado, siempre nosotros como gironenses, pues estamos conscientes de que nuestro cantón ha sido tranquilo, nuestro cantón se ha caracterizado, porque todos, por el amor a la tierra, no hemos llegado a acciones tan complejas como lo estamos evidenciando. Personal docente de la institución puso la respectiva denuncia en la Fiscalía para que se investigue el caso. Sin embargo, fueron los propios maestros quienes realizaron averiguaciones, logrando detectar a los responsables. Para suerte, más bien de los gironenses, porque este es un hecho que nos preocupa a todos, de manera casi inmediata se pudo ya medio tener indicios de dónde se originó este acto. Hoy se tuvo la presencia de un grupo de jóvenes que muy valientemente, más bien les rescato esta parte, que de manera valiente se acercaron a la institución y reconocieron y asumieron su culpabilidad. Y hoy ya se comprometieron a sanear para el día de mañana, ellos estarán aquí ya reponiendo el daño causado. Las instalaciones del colegio no cuentan con conserje, por ello es mayor la preocupación. Mire, aquí nuestra institución pasa abandonada desde las 3 de la tarde aproximadamente y toda la noche. ¿Y desde cuándo? Desde que se hubo la disposición a nivel ministerial que los señores conserjes salgan de las instituciones y vayan a vivir en otro lugar. Los jóvenes que aceptaron la responsabilidad en el caso del colegio dijeron no ser los autores de lo ocurrido en las instalaciones de liga. Presumen que alguien tomó los frascos de aerosol que ellos dejaron abandonado en las calles contiguas. Gracias. Gracias. Gracias.